Vive preguntándote si existe quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor, ay que no has hallado quien te dé el valor Y vive reprochándote haber amado con el corazón Que los hombres todos son la decepción, que creer en ellos es un gran error Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada, no estés desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas, lo que tú necesitas Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores cada primavera Lo que tú necesitas, lo que tú necesitas Alguien que por la mañana se lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo ¡Ejepa! ¡Ay, hombre! ¡Ejala! ¡Uy! ¡Échame visto! ¡Fabroso! He visto lágrimas caer por tus mejillas sin saber qué hacer He visto cómo te come el dolor y en el silencio muriendo de amor Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada, no estés desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas, lo que tú necesitas Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera, que te llene de flores cada primavera Lo que tú necesitas, lo que tú necesitas Alguien que por la mañana se lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es alguien como yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Alguien que por la mañana se lleve el café a la cama Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana se lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida, es alguien como yo ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias!